¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio donde me dedico a hablar de libros. Libros que se relacionan de alguna manera con el tema que nos concierne aquí, que es el hip-hop. Hoy les voy a hablar de este libro que acabo de terminar de leer. Salió hace poquito en España. Se llama Amor y dolor riman siempre de Capo 013 y está editado por Editorial Planeta. Ahora, lo he dicho varias veces ya en reseñas de libros anteriores que yo no soy ni pretendo ser especialista en esto del freestyle en español. Aunque tengo aquí, como ven, la remera de la FMS. No soy para nada conocedor de la escena, así que tampoco estaba familiarizado con el escritor de este libro. No sabía ni quién era Capo 013, ni sé si es que pronuncia su nombre de esa manera o como sea. Solo vi por Instagram que había salido un libro sobre un freestyler en castellano y me interesa mucho el tema. No hay mucha literatura publicada en libros de formato físico sobre el tema del freestyle. Ya he comentado aquí, por ejemplo, por este canal, el libro este que es sobre Woz y obviamente el libro Freestyle Revolution de la FMS. Pero más allá de eso no hay mucha literatura. Y este creo que es, si no me equivoco, el primer libro escrito por un freestyler. Por una persona que salió de la escena de freestyle y que hizo carrera tanto en los escenarios como jurado, juez y comentador. Y aparentemente en España es súper famoso. En la escena de freestylers me imagino que lo conocen de los dos lados del charco porque ha trabajado mucho. Tiene una presencia bastante importante en las redes sociales y en YouTube como comentarista y demás. Yo, como no sigo las batallas de freestyle, nunca me interesó mucho el tema. Jamás lo vi, ni lo escuché, ni lo vi rapeando, ni comentando, ni nada. Pero se me hace que es una persona ideal para escribir este libro. ¿Por qué digo que Bruno García o Capo 013 es una persona ideal para escribir este libro? Porque, bueno, por empezar, él salió de la escena del freestyle. Empezó como freestyler. Empezó rapeando en España en el momento en que empezaba a armarse una escena de freestyle. Él es de la generación siguiente a la mía. Empezó con el tema del rap recién después del boom de Eminem y eso. Y, como muchos de su generación, se coparon con Eminem y la película 8 Mile y se inspiraron en eso para empezar a rapear en castellano. Y él estuvo presente cuando se empezó a formar la escena con las primeras vueltas de la Red Bull a mediados del 2000, 2005, 2006, por ahí. Él participó en alguna de esas competencias. Y bastante después se reinventó como comentarista y jurado de batallas tanto para Red Bull como para FMS. Y sigue haciendo carrera de eso actualmente. Pero al mismo tiempo él estudiaba periodismo. Lo que también le da esa similitud conmigo, con mi carrera. Porque yo también publicaba un fanzine de hip hop en Argentina en los años 90. Y al mismo tiempo que estudiaba periodismo y estaba insertado en la escena, la podía ver de adentro como miembro, integrante, parte activa de la escena. Pero al mismo tiempo lo veía como periodista, intentando explicarlo para el público de afuera. Y creo que el muchacho este tiene una visión similar a la mía en ese sentido. Que él lo vio desde adentro, pero también como periodista intenta extrapolarlo para el público general y explicárselo a la gente de afuera. Y eso hace que el libro sea muy interesante. Además de estar muy bien escrito de una manera que engancha mucho al lector. Sin intentar ser rebuscado en lo literario ni nada de eso. Con un lenguaje sencillo y al punto. Divertido, entretenido, pero a la vez muy educativo. El libro se divide en dos grandes secciones. Por un lado está él contando su historia personal de su vida, su trayectoria profesional. Desde sus comienzos en el germen de la escena freestyler española al comienzo del 2000 hasta el presente. Pero al mismo tiempo, entre capítulo y capítulo, tiene estas secciones del libro en las que se dedica a explicar de manera técnica el tema del freestyle. Y se mete bien a fondo en muchos puntos que estaban ya esbozados en este libro. El freestyle revolution de la FMS, que un poco intenta explicar la parte técnica del freestyle. Capo me parece que hace un trabajo mucho mejor y más detallado. Va mucho más a fondo y lo analiza de una manera bastante más profunda que el libro de la FMS, que es mucho diseño gráfico y textos más bien cortitos y superficiales. Me llamó la atención de entrada y me enganchó, creo que mucho, parte de la personalidad o de cómo construye el personaje de él en el libro de Capo, en el sentido que es muy similar al mío cuando narro mi historia personal en mi libro La evolución del flow. Creo que tenemos muchos puntos en común ahí. Una cosa que me llamó la atención en los capítulos iniciales es que él da a entender que por su carácter de chico blanco europeo de la ciudad de Barcelona, de estar en una posición de privilegio social, él admite que gente como él o como yo no somos más que invitados de alguna manera o colados en esto de la cultura hip hop que no nos pertenece, aunque la admiramos y queremos participar de ella. No está de todo justificado eso de hacernos cargo de la cultura hip hop en primera persona por el hecho de que no somos ni afrodescendientes ni de ninguna otra minoría oprimida que son los verdaderos dueños de la cultura hip hop. Pero bueno, después está todo el resto del debate de si el freestyle en español, en su estado actual, como se encuentra en Latinoamérica y España como deporte, sigue siendo parte de la cultura hip hop o ya se convirtió en otra cosa totalmente ajena. Su propio universo con sus propias reglas que no tiene nada que ver con la cultura hip hop como forma de expresión de minorías raciales o étnicas oprimidas, que es el origen del rap y de la cultura hip hop como la entendemos tradicionalmente en su definición más ortodoxa o purista, si se quiere. El libro, si bien se centra en la escena freestyler de España, donde él tuvo la mayor parte de su carrera y menciona un montón de raperos de la escena freestyler española a los que yo realmente no conocía a ninguno. Yo obviamente estoy súper enterado de la escena de hip hop española, de los artistas que sacaban discos y de toda la época de fines de los 90 y del 2000 y de Zona Bruta y de Yo Gano y todos esos artistas que yo, habiendo sido periodista de la revista Hip Hop Nation, estoy súper familiarizado. Pero una vez que esa gente, como Satu, por ejemplo, que fue un poco puente entre una escena y la otra, y esa gente fuera desapareciendo de la escena freestyler, toda la camada que vino después no estoy ni enterado ni de quiénes son. Pero bueno, él habla mucho de todos estos personajes y también habla mucho de freestylers latinoamericanos, le dedica muchísimas líneas a Asesino, al rapero mexicano, y también a varios compatriotas míos, menciona a Woz y a Trueno y a Juan Ortelli, el periodista también colega y jurado argentino de la Red Bull, y al misionero y a varias personas más. Me resultan mucho más familiares a mí porque las conozco ya sea en persona o por a través de las redes sociales. El libro me pareció excelente para la gente de la escena freestyler que quieren saber más sobre el tema, pero también me parece que es muy útil para el público de afuera o incluso para los veteranos como yo que venimos de la escena del rap grabado y que no entendemos del todo de qué se trata este tema del freestyle. El libro me parece una introducción más que válida y útil para todo ese público que, como yo, les causa curiosidad el tema, pero no saben por dónde empezar. Es un libro relativamente corto, no llegan a ser 300 páginas, escrito, como dije antes, de una manera bastante ligera y entretenida. A mí me llevó tres o cuatro días terminarlo mientras estaba de vacaciones en la montaña. Y desde ya se los recomiendo a todos los que tengan acceso. Yo lo compré a través de buscalibre.com, que hace distribución en toda Latinoamérica. El libro me imagino que es súper fácil de conseguir en España porque obviamente tienen a Editorial Planeta como respaldo editorial, pero en Latinoamérica no sé qué tan fácil sea conseguirlo, pero como dije, a través de buscalibre.com se puede encargar y te lo mandan a tu casa. A mí me llegó en menos de un mes. Y me encanta tener un libro más sobre hip hop escrito en español para agregar a mi biblioteca que sigue creciendo. Y espero que sigan saliendo muchos más como este. Hasta luego.